Eliminar con Patio H. Y Gabriel con su mante. Competidora también en las categorías de grado 1. Su nombre, Juana, Iguía, Karina, Borba Coli. Secretos de administración en lo que se puede aprender en la escuela de Chibir y Fucará. Vale, vale, vale. Realizamos las prácticas que incluye el personal del Banco Imbotecario, y muy cerquita a la Universidad Celina. Muy bien, vamos a bajar las marchas. ¿Le trabajamos las marchas?